Música Y desde Guarán de Ecuador ya estamos aquí Tormento, musical Música Y para todas las bolsitas del Ecuador y del mundo entero Música Eres bonita, mi bella flor, tan hermosa como el jardín Por ti yo canto esta canción, porque sin ti no puedo vivir Florcita linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por ti yo canto esta canción, con todo el alma y el corazón Florcita linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por ti yo canto esta canción, con todo el alma y el corazón Allá en Nueva York, para la más consentida de la herencia ecuatoriana Adriánita, Adriánita Música Florcita linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por ti yo canto esta canción, con todo el alma y el corazón Florcita linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por ti yo canto esta canción, con todo el alma y el corazón Música Y para circular zapito, allá en Río Bamba Escúchalo, Frank y Fabián Música Música Eres bonita mi bella flor, tan hermosa como el jardín Por ti yo canto esta canción, porque sin ti no puedo vivir Florcita linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por ti yo canto esta canción, con todo el alma y el corazón Florcita linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por ti yo canto esta canción, con todo el alma y el corazón Música Ponga el sentimiento, con todo el alma y el corazón Y este piano, con todo el alma y el corazón Y este piano, con todo el alma y el corazón Música Música Eres bonita mi bella flor, tan hermosa como el jardín Por ti yo canto esta canción, porque sin ti no puedo vivir Florcita linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por ti yo canto esta canción, con todo el alma y el corazón Florcita linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por ti yo canto esta canción Música 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 Música